Ya Estamos en el pueblo de San Antonio de Chaglia Hoy 22 de octubre del 2015 A ver, ¿qué le parecía el viaje hasta ahora al señor Edgar Quesada? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Bueno, este pueblo me gusta por lo que es muy original Tiene sus balcones que los podemos ver Acá a mi derecha Bueno, le falta un poco de mantenimiento Pero están muy originales, muy bonitos Como todos los pueblos peruanos Y me gusta, el camino es un poco tortuoso Pero es bonito Como primera vez que vengo me ha gustado Estamos en la plaza de armas de San Antonio de Chaglia Atrás mío está la iglesia, está el centro comunal Lo que algún día fue el municipio La municipalidad de este distrito Y bueno, estamos rodeados de un paisaje muy hermoso De rocas, de cerros De mucha naturaleza Un lugar muy privilegiado del Perú Donde hay una quietud, una calma muy bonita Este es un lugar para poder descansar Muy bonito Y les aconsejo para que puedan venir Les recomiendo este lugar Para que puedan venir a pasear un fin de semana A conocer Y también a hacer un poco de turismo en nuestro país ¿Y cómo se llega acá? Llego por una invitación Que me hace la señora Yuli Rojas Ella es asistente social del puesto de salud Y bueno, yo también quería venir Para poder conocer un poco más de mi país Y saber cómo viven nuestros hermanos peruanos En otros lugares No estamos muy lejos de Lima Estamos en la Sierra de Lima En Guaruchirí En la provincia de Guaruchirí Y me parece muy bonito Esta va a ser la primera de muchas veces que voy a venir Para traerles un material filmico Un material videográfico Para que ustedes puedan apreciar Los lugares más bonitos de nuestro país Ya Pero no es fácil subir No hay movilidad para subir acá ¿Cómo se sube? A ver si explicas No hay mucha movilidad Pero bueno, usted sabe que Los peruanos los ingeniamos Y sabemos cómo llegar Hay un camión que sale de Chocica Y también hay otras movilidades particulares Que pueden traer Tiene un costo Bueno, razonable también, ¿no? Y también de acuerdo al mercado La gente que quiere venir Puede hacerlo de muchas maneras Y también con su movilidad propia Sonríe para el documental Benigno Sonríe para el documental Para el documental de Chocica Te presento al señor Benigno Hola, ¿cómo estás? El señor Él es uno de los dirigentes del pueblo de Chocica Sí, este Bueno, estamos viendo pues a A los dirigentes ¿Cómo se llama usted? Benigno Benigno, ¿qué cargo tiene usted? Yo trabajo para la municipalidad Ah, usted trabaja para la municipalidad Muy bien Ya vemos pues que el Estado está presente En este pueblo Él es el representante del municipio También tenemos al señor Benigno Que está haciendo sus labores Y pues trabajando Trabaja por la comunidad de Chaya Muchas gracias Sí, sigas, sí Ya nos vemos Sí, como le sigue diciendo Se ve mucha quietud Hay mucha calma Los pobladores de este pueblo Como todos los pobladores De nuestros lugares En el Perú Son muy amables Muy cordiales Y sí, pues Recomiendo para que venga Ya saben Si quieren pasar Pasar un fin de semana Unas vacaciones Pueden venir a San Antonio de Chaya En la provincia de Guorochirí En Lima Y se lo recomiendo Edgar Quesada para Latin News Radio TV Hasta pronto Hasta pronto